Hola de nuevo, soy el ingeniero Octavio López del programa vehículos de la ciencia perteneciente al CONCITEP. Hoy les voy a hablar sobre los drones, desde cómo funcionan hasta en qué pueden ser utilizados. Los drones son vehículos aéreos no tripulados o también conocidos como VANT. Estos pueden ser manejados a distancia por una tableta electrónica o un celular inteligente, o bien pueden volar de manera autónoma. La palabra dron viene del inglés drone, que a su vez viene de la palabra griega trenos, que significa zángano. Esto es porque el dron a la hora de volar emite un zumbido muy parecido al de este insecto. Los drones funcionan gracias a que tienen unas hélices, también conocidas como propelas. Estas permiten que se mantenga y se impulse en el aire. Aunque la mayoría de los drones cuentan con 4 hélices, hay algunos que tienen 3, 6 y 8 hélices. La mitad de ellas giran en sentido a favor de las manecillas del reloj, y la otra mitad giran en sentido contrario. Todo esto es para darle equilibrio, ya que si todas giraran hacia un mismo sentido, el dron solamente haría esto y se iría a rebotar hacia algún lado. Cada hélice se impulsa con un pequeño motor que es propulsado electrónicamente. Cabe mencionar que es importante decir que la mayoría de los drones cuentan con una cámara y con una batería especial para su funcionamiento. También es importante tener en cuenta cuál es la parte delantera y trasera de mi dron para que a la hora que lo volvemos no tengamos ningún inconveniente. Hoy en día, el auge de los drones como herramienta tecnológica ha estado creciendo, pues ofrecen una gran versatilidad y eficacia en diferentes situaciones en las que los podemos usar, ya que son sencillos de pilotar, se montan rápidamente y son bastante estables. Sin mencionar que cada vez existen más y más accesorios para mejorarlos, así como el software, el cual se les puede integrar para aprovechar todo su potencial. Los avances en esta tecnología han permitido su uso en los servicios de paquetería y mensajería como repartidores, además de su uso en la cinematografía, fotografía, servicio de búsqueda y rescate en lugares recónditos y peligrosos, en el deporte, agricultura, uso militar, vigilancia, entre otros. Sin olvidar el uso más común que les damos para entretenernos. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o comentarios, los invito a ponerlo en la parte de abajo y síganos en nuestras otras redes sociales como son Instagram y Twitter. ¡Hasta la próxima!